Yo voy paseando y veo toda una pared vegetal de las propias enredaderas que se van entrelazando así de forma caótica y eso es un poco lo que yo intento ahora reflejar en mi trabajo. Ese tejido del caos intuitivo, esta técnica nido está inspirada en la naturaleza, en cómo los pájaros tejen los nidos en los árboles, permite hacer esculturas. CONNORTANTEAS DE LATO LOS LALESES DE LATO CONNICACIÓN DE LATO CONNICACIÓN DE LA ANDERSON CONNICACIÓN SEGULA CONNICACIÓN DE LATO CONNICACIÓN DE LA ZO CONNICACIÓN DE LA ZO Lekuak oitza jakinula bere relatoa edo bere nortasun propio ere ekitzen, eta lasartek igualez esan ezkeraldea osoak bere hortan. Aukat el Angile Izahera bat nola baite aldarrik atzen dutena. Eta Lazartek sinistu du kanpotik etorrizaion guztia. Herriberria denarena, oso erdaluna eta aurretiko nortasunik gabekoa. Lazarte horia izan dela kasu bat, interesgarria. Zemen gertatu direlako gauza asko, gertatu behar zirelako, gauzaak ezeuden eginda, historia ezeagoen eginda, kaleak ezeuden eginda. Horren dena egiteke zegoen, dena, harlo materiala eta inmateriala.